Se llevó a cabo en la ciudad de Barranca Bermeja la rendición de cuentas por parte de la Policía Nacional. En este encuentro se tuvo contacto directo por medio de una videoconferencia con autoridades del país. El coronel Gustavo Martínez habló acerca de la importancia de este diálogo y esto fue lo dicho. Hemos invitado a los diferentes líderes en todas las regiones del país con el fin de asistir a la rendición de cuentas del señor director general de la Policía Nacional, orientada en tres pilares fundamentales. Una policía para mejorar y transformarse y servir a la comunidad. Una policía que piensa también en la policía. Con estos pilares fundamentales y el redireccionamiento de nuestro director general, tenemos también una réplica de esta actividad acá en el puerto petrolero. Recalcó el coronel la importancia de esta charla en la que también hicieron parte líderes comunales, resaltando tres pilares fundamentales. La rendición de cuentas es muy importante para la comunidad porque da a conocer los resultados, en este caso de la Policía Nacional, el próximo 17 de marzo, los resultados de nuestro departamento de policía Magdalena Medio. La comunidad conmovedora del servicio de policía se convierte en su principal fiscalizador. Es por eso que los invitamos para que nos acompañen en esta actividad de rendición de cuentas y nos ayuden a mejorar diariamente, permanentemente ese servicio de policía. En este encuentro, resaltó el coronel lo más destacado en cuanto a estos diálogos, con el objetivo de convertirlos en fortalezas para la comunidad y la misma autoridad. La transformación permanente de la Policía Nacional hacia la solución de los problemas de la comunidad. La Policía Nacional tiene su razón de ser en la comunidad. Es por eso que siempre escuchamos a la comunidad para poder, de esta manera, poder mejorar el servicio de policía. El servicio de policía es un servicio flexible, siempre atentos, escuchando los requerimientos ciudadanos y transformándonos permanentemente. Destacó el profesional la importancia de realizar estos actos de rendición, manifestando así por medio de las rendiciones de cuentas lo realizado y ejecutado desde sus áreas.